En un día como hoy, 26 de diciembre, 1906, en Medford, Australia se estrena el primer largometraje de más de una hora de duración, The Story of the Kelly Gang, 1953, se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés John Hamburger, 1967, en la BBC de Londres se estrena la película Magical Mystery Tour de los Beatles, 1990, el soviético Garry Gasparov retiene el título de campeón del mundo de ajedrez, 2006, en Lagos, Nigeria, explota un oleoducto matando al menos a 200 personas, nacimientos, 1962, James Kotak, baterista alemán de Scorpions, 1963, Lars Ulrich, baterista danés de Metallica, 1971, Tatiana Soroco, supermodelo ruso estadounidense y la mayor coleccionista de alta costura, 1975, Marcelo Ríos, tenista chileno y primer latinoamericano en alcanzar el número uno del mundo, 1986, Heath Harrington, actor británico, 1986, Selene Soider, actriz y reina de belleza turca, 1991, Eden Cher, actriz estadounidense.